Música Soy Jocelyn Rocha Soy Rodrigo Pérez Soy González Soy Carolina Gutiérrez Soy Pablo Badías Y soy editora de contenidos de Canal 24 Horas Y hoy soy periodista policial Soy periodista de Canal 24 Horas Soy periodista de cultura y espectáculo Soy director de prensa de TVN Música Mi nombre es Ignacio Uribe Hola soy Agustina Álvarez Soy Alberto Vázquez Soy José Y soy el editor político de Televisión Nacional de Chile Llegué hace 4 años al canal y hoy ya cubro política Trabajo en TVN Play y los canales de Youtube Y trabajo en 24Horas.c Soy Ignacia Soy Danis Hola, él es José Ignacio Etenas Y él, Claudia Arevaru Hola, soy Claudia Rojas Soy Alejandro Manese Hola, yo soy Fran Yema Dariaga Hola, soy Belén Arellano Y somos productoras de TVN Somos periodistas de TVN Y soy realizadora de prensa Soy periodista de Informe Especial Soy periodista de 24 Horas Soy periodista internacional de TVN Mi nombre es Andrés Andaláf Hola, soy Genesi Villar Hola, soy Felipe Gallegos Soy Sebastián González Y trabajo aquí en Ingesta de Prensa Trabajo en 24Horas.c y todas sus plataformas digitales Soy periodista de Economía de Televisión Nacional de Chile Realizadora de Televisión Nacional de Chile Soy Realizadora de Televisión Nacional de Chile Soy periodista de Economía Soy periodista del estudio Soy periodista de bursting Soy periodista de ministro de�ini Mi nombre es deepen Soy periodista Soy periodista del Herz Soy periodista de bitterness maravilloso Soy periodista de drukidad Soy periodista de nuestro corazón Mi nombre es dûa Mi nombre es Güte focused benché Mi nombre es Febrer Desde эта Gracias por ver el video.